Vamos con otra información y en un intento desesperado por estar llamando la atención en público en la visualmente saturada ciudad de Tokio, una agencia de relaciones públicas tuvo esta maravillosa idea y decidió utilizar este singular espacio para promover sus ofertas a los clientes. ¿Qué estamos hablando? Las piernas de las mujeres y qué tremenda idea, Onisela. Bueno, señores, esta estrategia de Win Inc. es decorarle el muslo de las mujeres. Como ya dijiste, hubo en la región que queda al descubierto entre una media larga y una media corta con relación a esta calcomanía y también con fotografías y pegatina en por lo menos dos sitios diferentes y subir las fotos a una red social. Óyeme, no está mala la idea. Las mujeres que están alquilando sus piernas a Onisela reciben 115 dólares por este servicio y, o sea, estamos hablando más de cuatro mil y pico pesos y lo único que tú tienes que hacer es ponerte tu tatuaje y salir por la calle a estar paseando por ocho horas de trabajo y ya. Y ahí obviamente tienen que llevar minis para que se destaquen los muslos con esta pegatina y va muy bien con la moda que ahora que está cada vez tomando más sabroso en Japón, el de las lolitas que se visten así como bien con muñecas y bien tipo con faldas cortas y soñadas. Digo, eso es allá que se puede hacer eso, ¿eh? Mira que se puede inventar. Porque aquí es una banda que hay que ponerle los muslos a muchas mujeres, ¿eh? Aquí no es una calcomanita, ¿eh? Aquí hay que buscar, ¿eh? Un maestro constructor para poder pintar algo. Un plotter, un plotter. Un plotter, es un plotter. Eso se lo inventó Onisela, ¿eh? Un plotter. Hay que pensar contagiando, algo se me tiene que pegar, el ingenio de Hugo. Ahí hay que poner un bajante entero lo que hay que ponerle. Claro, no, pues hay mujeres que son difíciles. Pero bueno, allá, allá vale la pena.